No, 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 no. ¿Su novia sí? La novia sí, sí que es mi hija. ¿Y él ha estado acá en estos días? No, no, yo no la he visto. No, yo vengo así en vez en tanto cuando yo vengo por acá a verlos a mi hijo, a mis nietos. ¿Qué le contó su hija? ¿Sabían del accidente? ¿Él estaba asustado? ¿Cómo estaba? No, no, ella no me había comentado nada a mí de todo esto. Recién ayer me he enterado de todo esto, no sabía nada. ¿Encontraron el vehículo en la casa de la novia de este joven? Sí, la novia de este joven, el abogado defensor de esta persona, lo ha entregado a tribunales y ha puesto a disposición el vehículo y hemos venido a buscarlo y la novia es la que tenía las llaves del vehículo. ¿El dato lo pasa el abogado? El dato lo pasa el abogado, sí. ¿A dónde estaba? Estábamos muy cerca donde estábamos allanando, ¿no? A unos metros estaba el auto. ¿Se hicieron varios allanamientos? Hicimos dos allanamientos en la casa del padre y en la casa de la novia del imputado buscando documentación y en uno de ellos tuvimos resultado positivo porque encontramos documentación que buscábamos del vehículo y el vehículo, luego ustedes fueron todos testigos de que lo encontramos aquí, que la señora nos proporciona la llave y nos permite sacarlo, así que estamos esperando ahora una grúa para llevar la accidentología a vía. Pero allá de los peritajes, doctor, ¿queda claro que es el vehículo que protagonizó el accidente? Queda claro, queda claro, aparte se ha entregado la persona, tenemos el video, o sea... Pero hay un video que lo incrimina. Hay un video que vemos el auto, pero no vemos la patente y la entrega de este señor y aparentemente estamos requiriendo ahora quien es aparentemente la persona que lo acompañaba. ¿Y la novia va a quedar detenida? No, la novia por orden de la fiscalía no va a quedar detenida. ¿No hubo detenido en ninguno de los dos allanamientos? Ninguno de los dos allanamientos hubo detenido, solamente secuestro de documentación y secuestro del vehículo, que es voluntario, no fue por un allanamiento, sino que voluntariamente lo entregan. ¿Una persona lo acompañaba? Aparentemente, un testigo dice que es un acompañante. ¿Y tienen algún dato de esa persona? Nosotros no tenemos datos todavía de esa persona. ¿La novia no ha proporcionado datos que puedan diluciar eso? No, la novia no ha proporcionado datos y por el momento no se le va a recetar testimonio porque hay que ver cuál es la situación procesal de esta chica. ¿Por ahora no está vinculada entonces? O sea, no le vamos a tomar testimonio ni se la va a imputar. Se va a esperar el transcurso de la investigación. Doctora, ¿qué pasa con el automóvil ahora? El automóvil lo secuestramos, lo llevamos a accidentología vial para hacerle los peritajes, fotografía, química, todos los demás. Informes técnicos que hacen falta para este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!